Bienvenidos a la sesión de lecto tutorial de Verteblad.es, fuente de la inventación número 2 y tenemos en este caso un transformador con la entrada a 220 de voltaje de corriente alterna, 50 Hz aquí hay un transformador que en una relación 1 a 0,0622, un puente rectificador de diodos y un condensador y una resistencia me pregunta cuál es el condensador que tengo que poner aquí para que tenga un voltaje pico a pico de rizado de 2 voltios voltaje en el diodo gamma 0,6 voltios y resistencia le puede ir de 100 a infinito entonces ponemos ya la entrada al valor mínimo, que sea el valor máximo, la mínima resistencia pasa al máximo de intensidad y es el condensador máximo que tenemos que calcular entonces recordar primero aquí los valores, tengo voltaje eficaz de corriente alterna en la entrada tengo que convertirlo en voltaje pico, para saber la tipo de onda, voltaje pico T1 en la entrada del transformador, el bobinado primario del transformador de aquí saldrá reducido por la escala que sea el voltaje pico en el secundario del transformador después del puente rectificador perderá el menos 1,2 voltios porque atraviesa en cada ciclo dos diodos menos 1,2, entonces me dará el voltaje pico después del puente rectificador de aquí, luego tengo que pasar voltaje eficaz cuando es corriente alterna cuando es corriente continua hablamos de voltaje medio voltaje medio que será 2 partido por pi por el voltaje este de aquí voltaje pico a la salida del puente rectificador una vez tengo el voltaje medio pues ya puedo calcular la intensidad media que será el voltaje medio entre la resistencia que tengo en este caso de 100 y la capacidad del condensador será la intensidad media partido por el voltaje pico a pico aterrizado por dos veces la frecuencia dos veces la frecuencia porque esta onda tiene una frecuencia al rectificar sale una onda con doble frecuencia la mitad la mitad de tiempo doble frecuencia entonces voltaje eficaz 220 voltios pasar el voltaje pico multiplico por ahí de 2 220 por ahí de 2 311 vamos a hacerlo sin decimales para voltaje pico de transformador 1 R la relación del transformador multiplico por 0,0622 esto por 0,0622 me da 19,35 voltaje 19,35 voltios como pasa por dos diodos en cada ciclo pierde 1,2 esto 19,35 menos 1,2 menos 1,2 18,15 este es el voltaje pico a la salida del puente rectificador voltaje medio que es el valor real podríamos decir esto produce un voltaje medio de voltaje medio será 2 por esto entre pi multiplico esto por 2 igual entre pi igual y me da 11,56 voltaje medio 11,56 voltios podemos decir que aquí tengo 11,56 voltios si tengo 11,56 voltios y esto va a cero tierra ¿cuál será la intensidad media? la intensidad media será el voltaje que tengo que es 11,56 partido por la resistencia que es cien y esto da 11,56 entre cien 11,56 son voltios cien ohmios me darán amperios 115 miliamperios 0,115 o sea 115 miliamperios esa es la intensidad que pasa por aquí cuando sea la resistencia esta de cien si la resistencia es mayor la intensidad que pasara sea menor pero el máximo será 115 entonces ¿cómo calculo la capacidad del condensador que necesito para que me dé 2 voltios pico de rizado? aplico esta fórmula intensidad media que es 115 miliamperios voltaje pico a pico 2 y 2 por la frecuencia que es 50 hercios frecuencia de entrada esta de aquí que es 50 hercios porque la salida aquí me queda doble frecuencia y esto me queda 115 esto multiplico por cien me da no por mil 115 a ver entre 4 y entre 50 y esto me da 578 0,578 pues esto está en miliamperios me queda milifaradios o 578 microfaradios buscaríamos un condensador más o menos que tenga una capacidad en torno a 2 550 600 microfaradios para colocar en este circuito y obtener estos valores que nos pedían